Nación ya emitió el auto de buen gobierno para las elecciones presidenciales de este domingo. Aquellos que le infrinjan serán multados. En este auto de buen gobierno lo que buscamos es garantizar la seguridad, la paz y el orden social. Entre las provisiones establecidas en el decreto, para las personas que infrinjan esta prohibición, consumiendo bebidas alcohólicas, habrá una multa de 720 bolivianos. Y aquellos lugares donde se esté expendiendo bebidas alcohólicas, la multa será de 7200 bolivianos. También está prohibido el portar armas de fuego. Para los infractores de esta prohibición, la sanción económica es de 2880 bolivianos. Está prohibida las manifestaciones públicas para las organizaciones sociales o colectividades que infrinjan esta prohibición. Son 50 salarios mínimos nacionales de multa. Y para las organizaciones políticas que infrinjan esta prohibición, la sanción son de 100 salarios mínimos nacionales. El control lo ejerce la policía boliviana y el ejército nacional, así como también con el apoyo de la gendarmería de los gobiernos municipales.